Música Caixo, tantaka televistaren la UNOC, hoy en Entre Nos, una invitada de excepción, Mariela Castro Espín, diputada de la Asamblea Nacional de Cuba y directora del Centro Nacional de Educación Sexual CNSEX de La Habana. Se suele presentar a Mariela Castro como una gran activista por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género en Cuba. ¿Te parece, Mariela, esta expresión, esta forma de ser presentada como activista la más correcta? A mí me gusta que me presenten como profesora, llevo más de 30 años como profesora, investigadora y activista de los derechos humanos que incluye los derechos LGBTI. Mariela, me gustaría saber qué información se pierde el público fuera de Cuba acerca de la realidad de las personas LGBTI de la isla si solo lee lo que dicen los grandes medios. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años, en esta última década, por ejemplo, en la isla, que no han contado bien esta prensa internacional? Lo primero que todavía no se han enterado muchas personas en el mundo, que además se guían por los grandes medios de comunicación, es que en Cuba desde hace muchos años existe voluntad política del partido y del Estado en avanzar en la agenda de derechos humanos. Y en ese sentido, se han incluido en esa agenda los derechos de las personas LGBTI. Y eso ha llevado a que incluso se vayan modificando a través de los diferentes congresos que se hacen cada cinco años en las organizaciones de masa, otras organizaciones de la sociedad civil, en los congresos del partido, de los sindicatos, de las mujeres, del campesinado. Se vayan introduciendo las nuevas propuestas que hace la población que integra a esos sectores de cambios a las políticas. Cambios a las políticas que también se van haciendo en el sistema legislativo. Pero no todos los cambios se han podido hacer en el sistema legislativo porque para ello había que hacer una reforma constitucional. Por tanto, Cuba se reconoce, entre las organizaciones serias y rigurosas en el manejo de la información, se reconoce como un país que avanza muy rápidamente en actualizaciones y cambios en sus políticas y es mucho más lento en su expresión a nivel legislativo. Así ha pasado con los derechos de las personas LGBTI. Ya hace más de una década que hay un trabajo intenso dentro de estrategias educacionales y comunicacionales para generar conciencia crítica en la población sobre los prejuicios homofóbicos y transfóbicos, para generar sentido de responsabilidad en las diferentes instituciones de la sociedad, incluyendo la institución familiar. Entonces, todo esto ha ido expresándose en los cambios que la población expresa también en los medios de comunicación nacionales, en las redes sociales, en sus relaciones dentro de la familia, en sus vínculos laborales, en sus vínculos sindicales, en la responsabilidad del Ministerio de Educación con las escuelas, con su programa de educación sexual. Otra cosa que no se sabe, desde 1972 Cuba tiene un programa nacional de educación sexual como programa y como política que ha ido evolucionando, que se ha ido enriqueciendo, que nació de la sociedad civil y después se estableció dentro de la responsabilidad del Estado desde 1975. En el primer congreso del Partido Comunista de Cuba se reconoció la responsabilidad del Estado con relación a la educación integral de la sexualidad. Y el Estado reconoció en las familias y en las escuelas las instituciones fundamentales para esta educación. O sea que nosotros desarrollamos jornadas educativas y comunicacionales contra la homofobia y la transfobia durante todo el año de manera permanente, pero además en el mes de mayo desarrollamos campañas de bien público para influenciar en la toma de conciencia de la población para dar mensajes que ayuden a analizar y a reflexionar a la población. Es decir, tú puedes hacer una ley que favorezca el matrimonio entre personas del mismo género, pero si no haces acciones educativas que ayuden a transformar la cultura homofóbica, la cultura transfóbica, la cultura que reproduce las diferentes formas de dominación aprendiz a lo largo de los siglos, no estás ayudando a garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Nosotros lo que hemos hecho es al revés. Hemos empezado a trabajar desde una política, desde una estrategia que lleva numerosas acciones a diferentes niveles de la sociedad, acciones con funcionarias y funcionarios del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos, acciones de formación de activistas LGBTI, pero también H, porque las personas heterosexuales nos integramos en la lucha por los derechos de las personas LGBTI, acciones con sus familias, pero también se hacen acciones en los medios de comunicación para llegar a toda la población, a todas las edades. Es decir, en Cuba se ha trabajado mucho para garantizar los derechos sexuales como derechos humanos y justamente por haber trabajado es que vamos identificando qué brechas quedan, qué dificultades quedan y estas se convierten en nuestras metas. Entonces, hay muchas cosas que el mundo podría interesarse en averiguar sobre Cuba y la lucha por los derechos LGBT como derechos humanos. Precisamente estás en Euskal Herria, en el País Vasco, para presentar algunas de estas realidades de la mano de la Asociación Euskadi Cuba ¿Cómo son las relaciones, los proyectos que lleváis con esta asociación vasca y también las relaciones con el País Vasco en general? Bueno, las relaciones con el País Vasco han sido muy buenas en muchos ámbitos, en muchos sentidos, incluso en niveles de vínculos comerciales, pero bueno, a nivel académicos, institucionales, de organizaciones como ustedes, con instituciones como la nuestra, también ha sido muy valioso. Cuba Información ha jugado un papel muy reconocido por parte del pueblo de Cuba y por la sociedad civil comprometida con la verdad en Europa, que ha reconocido el trabajo que ustedes han hecho con Euskadi Cuba y especialmente Cuba Información en transmitir información objetiva de la realidad cubana. Esto realmente se agradece porque es el respeto a la información fidedigna que deben tener las personas, que ustedes en ese sentido son cuidadosos y presentan realidades. Y además no la presentan educorada, presentan realidades. Y esto, quienes consumen esta información responsable, pues lo agradecen. Y Cuba también, porque cada vez hay más medios de información y periodistas, comunicadores en el mundo, que por temores a no recibir privilegios o oportunidades mejor pagadas, se venden a la mentira y, bueno, terminan siendo asalariados por sus mentiras. Y, bueno, ustedes en ese sentido han demostrado honestidad, han demostrado que sí se puede trabajar con rigor, con honestidad, con profesionalidad. Y eso es tan raro encontrarlo que realmente es una excepción. Vamos a hablar de democracia. En los últimos tres meses en Cuba, casi nueve millones de personas, en más de 130.000 asambleas, han propuesto modificaciones al proyecto de la nueva Constitución cubana. En la prensa internacional, sin embargo, nos aseguran que Cuba es una dictadura. Mariela, ¿cómo se entiende esto? Bueno, es de lo más interesante, porque el mayor presupuesto del Estado, cada año en que se aprueba la ley del presupuesto, se asigna el número mayor a la educación y a la salud, para garantizar el derecho humano de acceso a la educación gratuita, universal, accesible y a la educación. Entonces, eso realmente es interesante porque no estoy tan segura de que se puede encontrar este tipo de decisiones en una dictadura. Las mujeres ganamos los mismos salarios que los hombres. Tenemos los mismos salarios desde 1959, por igual trabajo, por igual profesión u oficio. Las mujeres somos más del 53% de las diputadas y diputados en nuestra Asamblea Nacional, lo que nos convierte en el segundo parlamento a nivel mundial de mayor presencia de mujeres a esos niveles de decisión. Hay un número cada vez más alto de mujeres en cargos importantes de ministerios, en la dirección del Partido Comunista, en la dirección o presidencia de organizaciones importantes. Por ejemplo, el mayor número de graduados universitarios son mujeres. El mayor número de profesionales vinculados a las investigaciones científico-técnicas del país son mujeres. En la jurisprudencia, fiscales, jueces, abogadas y en muchas otras esferas de la realidad cubana hay una presencia significativa de mujeres. Yo no estoy segura de que en una dictadura esto sea posible. Para ser jefe de Estado hay que pasar por cinco niveles de elección. O sea, se pasa cinco veces por un filtro antes de llegar a ser, primero tiene que ser nominado por el pueblo, presentado por el pueblo, y pasar por esos cinco niveles de elección y el último ya es en la Asamblea, donde ya se elige como jefe de Estado. Yo no estoy segura si existe alguna dictadura en que el dictador pase por tantos niveles de elección. En Cuba hay libre expresión. Nos podemos expresar libremente en cualquier circunstancia, en cualquier espacio, opinar críticamente sobre nuestro propio sistema político, sobre nuestras propias decisiones, incluso las personas que reciben un salario por dedicarse al triste oficio de la mentira para tratar de descalificar y engañar al mundo sobre la realidad cubana, que incluso esto tiene consecuencias muy negativas para las relaciones internacionales de Cuba, sobre todo con las potencias internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa. Estas personas se expresan libremente, viven en Cuba, reciben salarios importantes por hacer ese oficio y se les respeta sus derechos como a todo el mundo, reciben los mismos servicios que toda la población, gratuitos, de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Y bueno, pues no hay ningún problema. Podemos expresarnos. A unos lo hacemos de manera más responsable, otros de manera más irresponsable y otros se dedican a mentir conscientemente. En Cuba se somete a consulta popular la Constitución, la del 76, la de 1976, los tres momentos en que se hicieron modificaciones de algún artículo y ahora la reforma constitucional de más del 90% de sus artículos han sido modificados, introducidos nuevos artículos. Por ejemplo, pues bueno, tú lo has dicho, casi 9 millones de personas de un país de 11 millones de habitantes han participado en la consulta popular de manera muy responsable y muy aguda, lo cual te da un alto nivel de preparación política de la población. Una sociedad que comienza haciendo su revolución con una campaña de alfabetización para que el pueblo pueda participar conscientemente, de manera informada, libremente, en todos los niveles de decisión que el pueblo participa, no estoy tan segura que sea un recurso que utilicen las dictaduras. Pero bueno, yo creo que España, el Estado español, tuvo la experiencia de 40 años de dictadura, tuvo la vivencia, tiene buenos libros que han contado esas historias, tiene memoria, el pueblo español puede comparar y sacar sus propias conclusiones. Una pregunta inevitable de agenda, el artículo 68 de la propuesta de Nueva Constitución Cubana, que reconoce el matrimonio como unión entre dos personas, ya no entre un hombre y una mujer, ha sido el más polémico y el más debatido en estas asambleas de la población que comentabas. ¿Por qué? Bueno, mira, durante tres meses se ha sometido a consulta popular el documento, con procedimientos metodológicos ya rigurosos, madurados, aprendidos, de las consultas incluso para el diseño de la política económica y social, de la estrategia de desarrollo para el 2030, desde antes, desde el 2012, y en los últimos congresos del partido, el pueblo ha estado trabajando, hemos estado aportando, primero, nuestras críticas, pero también se nos pedía cómo propone solucionar estos problemas. O sea, hemos participado en proponer soluciones. Justamente como parte de todos estos años de trabajo en que la política sí ha situado la importancia de trabajar los derechos LGBTI, es que entonces cuando esto se lleva a los cambios constitucionales en el artículo relacionado con la no discriminación, se incluyen nuevos conceptos que antes la Constitución no tenía, entre ellos el concepto de no discriminar por género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otros que se están mencionando. Pero para ser coherente, para ser consecuente con ese artículo, entonces debe modificarse el artículo 68 del proyecto constitucional, no sé ahora en el nuevo documento cómo va a quedar, pero hasta ahora es el 68, que habla del matrimonio. Todas las constituciones cubanas se han referido al matrimonio y ha sido un matrimonio heteronormativo. Pocas constituciones en el mundo se refieren al matrimonio, pero las cubanas sí, desde la primera. Entonces, no tiene sentido que ahora, para evitar la oposición que están teniendo algunas iglesias evangélicas en contra del matrimonio entre dos personas, sin identificar hombre y mujer de manera exclusiva, no tiene sentido que se quite el artículo para evitar que estas personas voten en contra de la Constitución, o sea, voten no cuando sea el referéndum el día 24 de febrero. Es decir, yo creo que el Estado cubano ha asumido la responsabilidad de defender los derechos humanos ampliamente, de manera explícita, bien desglosado cada uno de los elementos por los que existen todavía vulnerabilidades y pienso que el Estado cubano va a defender, incluso si no hay mayoría, que se respete ampliamente los derechos humanos de la población. Esa es la política que ha defendido el partido y es la política que también ha defendido la Asamblea. No sé lo que va a pasar en los próximos días. En la batalla contra la discriminación, la homofobia, la transfobia en Cuba hoy, me gustaría preguntarte cuáles serían, bueno, has apuntado ya algunas, cuáles serían las fuerzas, digamos, aliadas y cuáles serían las fuerzas que siguen poniendo obstáculos. Primera aliada, Partido Comunista de Cuba, Gobierno de Cuba, de manera particular la Federación de Mujeres Cubanas como una organización de masas, la Central de Trabajadores de Cuba con todos sus sindicatos, cuando hicimos las campañas dedicadas a los espacios sin homofobia ni transfobia, perdón, a los espacios laborales sin homofobia ni transfobia, la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, fue nuestra principal aliada. El Ministerio de Educación, cuando se realizaron las campañas en contra del bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas, el Ministerio de Educación actuó con un alto sentido de responsabilidad, organizando las jornadas y las actividades, ahí en este sector educativo identificamos como un hándicap importante la preparación del personal educativo. Es decir, a partir de investigaciones y del trabajo de monitoreo que se hace del Programa Nacional de Educación Sexual en la escuela, que es uno de los programas específicos de la política, entonces identificamos que hay que ponerle la mayor energía a la mejor preparación del personal docente, especialmente, y del personal educativo en general de la escuela. Pero yo pienso que la prensa cubana ya en los últimos cinco años se ha ido comprometiendo cada vez más, se ha ido formando para poder comunicar mejor, y bueno, estos son los que yo identifico más directamente, que más han contribuido, pero en la medida en que ya la Asamblea Nacional está aprobando una reforma constitucional que contempla todos estos elementos y vamos a ver en el referéndum qué pasa, pues podría decir que una parte importante de la sociedad cubana ya está siendo aliada de esta lucha. ¿Y cuáles serían? ¿Quiénes ponen los obstáculos? Bueno, están poniendo obstáculos algunas iglesias evangélicas protestantes que incluso reciben financiamiento desde los Estados Unidos. Están poniendo obstáculos algunos obispos católicos que se han pronunciado de una manera muy directa en contra de estos nuevos elementos que se introducen en la Constitución. Obstáculos, obstáculos, bueno, los prejuicios que todavía existen en muchas personas que incluso integran nuestro Partido Comunista, nuestras propias organizaciones, personas que se identifican con el proceso revolucionario, pero que todavía no se han dado cuenta de que para avanzar en un proceso revolucionario hay que luchar contra toda forma de discriminación, exclusión social, segmentación social. No podemos avanzar en una revolución si todavía estas ideas se están expresando en el imaginario colectivo de una parte de la población. y bueno, te puedo decir que también todos los adversarios de la revolución cubana son también nuestros opositores en cada uno de los logros de nuestra revolución. Todos los adversarios. El imperialismo es nuestro adversario. Aparentemente quieren que Cuba avance en estos temas. Cuestionó en su momento a Cuba porque no avanzaba en estos temas suficientemente. Sin embargo, nos crea muchos obstáculos para que no podamos avanzar. Ese es el juego del imperialismo. Después de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, vamos a hablar un poco de geopolítica de América Latina, parece que se asienta la derecha dura, neoliberal en el continente. Es el caso de Colombia, de Argentina también. ¿En qué crees, Mariela, que puede afectar esto si no está afectando ya a Cuba? Bueno, como puedes ver, se retoma explícitamente la doctrina Monroe de 1823 de América para los americanos. Y hasta ahora había estado solapada la continuidad de esa estrategia de dominio imperial de los Estados Unidos sobre nuestro continente al costo de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos, al costo de la violación del derecho internacional y por supuesto todo tipo de acción que destruya cualquiera de las iniciativas de izquierda que se desarrollen en nuestro continente van a ser saboteadas, van a ser perseguidas, nuestros líderes están siendo perseguidos, acusados de manera injusta, se está utilizando la manipulación de las grandes masas a través de las nuevas tecnologías de la información. En Brasil después de un gobierno de izquierda de Lula, de Dilma, de Rousseff que sacaron de la pobreza millones de personas que se hicieron programas sociales muy valiosos donde por primera vez las grandes poblaciones recibieron atención médica en toda su vida gracias al programa Más Médicos con la colaboración de personal de la salud cubana a través de la Organización Panamericana de la Salud que fue quien solicitó este apoyo para que Brasil pudiera cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y otros compromisos internacionales es decir, según incluso organismos regionales que monitorean los indicadores económicos los países que tuvieron gobiernos de izquierda y lograron instaurar algunos programas sociales lograron modificar sus indicadores económicos y sus indicadores en el campo del respeto a los derechos humanos pero bueno ahora con la llegada de Donald Trump que yo incluso diría no es Donald Trump es el sistema imperial que tuvo primero una cara amable con la presencia de Obama y retomó de nuevo la cara explícita del imperio y bueno pues están saboteando cualquier tipo de iniciativa cualquier tipo de programa que ponga en dificultad este proyecto tan desesperado de esta podría llamarse última fase del capitalismo como decía Lenin Lenin decía que el imperialismo era la fase final del imperialismo fase superior y final del capitalismo pero el problema es que en esa fase superior y final del capitalismo el imperialismo acaba con el mundo acaba con los seres humanos acaba con los ecosistemas están desesperados por ser los primeros en llegar a tener el control y el monopolio sobre los medios naturales que todavía pueden comercializarse y América Latina es una mina de riqueza especialmente Venezuela todos los ataques hacia Venezuela están relacionados justamente por las grandes riquezas naturales que quieren monopolizar Argentina Brasil Paraguay Chile Bolivia en Bolivia se dice que está toda la tabla de Mendeleev y más entonces se sabotean todos estos los proyectos democráticos que se intentan desarrollar en estos países para tener un control sobre la riqueza y Cuba está atravesadísima en el centro del Caribe en el medio del continente se decía antes cuando España luchaba por no perder Cuba y los Estados Unidos luchaban por apropiarse de Cuba se decía que era la perla del Caribe que era la llave del continente y bueno Cuba está atravesada porque esta pequeña isla se le ha impuesto a las políticas imperiales y ha demostrado que se puede vivir sin la tutela del imperialismo hay que hacer sacrificios como pueblo para lograrlo pero Cuba está atravesada a sus intereses hegemónicos y por eso es que se mantiene este recurso de hostilidad que es el bloqueo económico financiero y comercial las campañas de desinformación para que el mundo acepte la justificación supuesta justificación del bloqueo toda esta campaña diciendo que en Cuba hay una dictadura que en Cuba se violan los derechos humanos hasta la ridícula idea de que se hicieron ataques sónicos a funcionarios diplomáticos de la embajada de Estados Unidos y de Canadá pobre Canadá que tuvo que someterse a esa mentira entonces bueno es ya una cosa tan ridícula de circo pero lo lamentable es que muchas personas creen los primeros titulares mentirosos que se hacen sobre Cuba y sobre América Latina y como que ya el mundo ha perdido la fe y la confianza en que las cosas pueden cambiar además ven como ponen en dificultades muy serias la vida de muchas personas y su libertad como es el caso de Julián Assange o sea Julián Assange está a punto ya de entrar por siempre a la cárcel de manera injusta y a Lula lo han metido preso sin tener causas para reales para acusarlo y sin embargo esto es la demostración de quien se oponga al imperio va a ser severamente castigado Cuba está siendo severamente castigada pero Cuba va a seguir resistiendo Mariela finalmente me gustaría saber el CNSX ahora como prioridad o prioridades en que está trabajando bueno sobre todo estamos trabajando en ayudar a generar conciencia crítica sobre todos los prejuicios que influyen en las actitudes negativas hacia las personas por diferentes razones no solamente por orientación sexual identidad de género porque nosotros trabajamos con todos los elementos raciales con todo integradamente trabajamos los prejuicios pero también estamos tratando de formar cada vez más activistas por los derechos sexuales en todo el país para que sean cada vez mejores protagonistas conscientes la participación sea con conocimiento no desde la ignorancia no desde la manipulación no desde las tendencias de moda que mientras más conocimiento tengan las personas más libres son así nos enseñó Martín ser culto es la única manera de ser libre así lo trabajó Fidel desde que comenzó las campañas de alfabetización y todos los programas para elevar el nivel de instrucción y de conocimiento y el nivel cultural de nuestra población aumentar la cultura jurídica la cultura política de nuestro pueblo también es parte de nuestro trabajo porque para avanzar en los derechos sexuales de todas las personas hay que trabajar en el conocimiento de la historia en el conocimiento de los recursos teórico-metodológico que te permiten analizar rigurosamente la historia y poderla transformar también rigrosa y efectivamente Bueno pues muchísimas gracias Mariela A ti Hemos conversado con Mariela Castro Espin Diputada Kubana Hemen Tantaka Telebistan Seguitzen Dugu Lanean Komunikabide Andietan Agertzen Enietz Diren Informazioak Eta Irritziak Urbiltzeko Eskerrik Asko Eta Laste Arte Hemen A Hemen A A A A A A Gracias.